La Sismana es un proyecto que nosotros montamos en su momento porque en el currículum oficial viene una serie de contenidos que nosotros tenemos que dar y una serie de capacidades que el alumnado debe adquirir. Y eso está tan reglado que pensábamos que era importante para nuestro alumnado un proyecto en el que durante una semana trajéramos a personas que están trabajando dentro del campo de las nuevas tecnologías y dentro del ámbito en el que ellos trabajan sobre temas punteros para que debatan y cuenten las líneas actuales en las que se está trabajando, nuevas técnicas, nuevas investigaciones, etc. Eso es decir, que los alumnos tengan un contacto un poco más directo con el mundo laboral antes de realmente incorporarse a él. Entonces, la forma de que los profesionales que realmente están ahí nos digan qué es lo importante e incluso pueden orientar un poquito a ciertos alumnos. Es más, pueden hacer incluso contactos. Ha habido años que han hecho contactos con la empresa y luego se han quedado allí. Les han contratado, sí, sí, sí.